Ay, que cansancio llegar a la casa del atamé, pero ya falta menos que antes Oye, ven hijo, mira a ver, la pancasa Oye, la ve, ya tengo dos bombas Si, no es dos más, votémosle loco, votémosle No, 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 yo no me arriesgo, ella es famosa hoy No, votémosle nomás, carnaval, somos arrechos Oye, te veo a lo menos, ve, dale, dale, dale Ya vamos, como bueno, ven, bote, 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 bote Bote, bote, bote Ya reciba más, amor Uy Eh, calmarás, yo no estoy jugando, vayan para esto No, 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 no Es carnaval, es carnaval, es carnaval, es carnaval, para qué sale, para qué sale Botele, botele, oye, para que eso salió, dale, dale Qué frío, esos manes me estilaron, pero Ay, sinvergüenzas, patanes, pero van a ver Nadia ¿Cómo has estado? ¿Cómo has pasado? Yo creo que estás muy bien, ¿no es cierto? Ay, no me pegues, ya, 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 ya Ay, qué grosera Ve, ni sabes lo que me pasa, verdad, ahorita me estoy yendo a la casa de la Tania Y no crees que, sí, sí, caminando, tú sabes ya Sí, súper normal, haciendo ejercicio Y no crees que, pa, va y me moja Ve, estoy estilando ¿Y por qué te mojarían a ti? Porque es que andaba Pero tú no eres muy bonita, pero No sé si, pero igual me mojaron ¿Y qué es carnaval con que se come? Y si, no sé si el soteo, ¿estos dos qué haces aquí mejor? Ah, lo estoy esperando al marco, es que se ha vuelto aquí impuntual ¡Ya sé! Vamos con el marco a cobrar venganza de lo que me mojaste O sea, sí me duele que te hayan mojado y todo Pero como que la venganza no es buena, mate el alma y la envenena Sí, 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 sí Igual, ya que, vamos, tú te vas con el marquito Y ya está, yo me voy a buscar en la Tami Y nos vamos a brincar y llegamos así Como los Avengers llegan así Y se paran y ¡pam! Sí Bueno, lo que tú digas, voy a llamar el trápido, mamá Ya, entonces ya nos vemos Verás, aquí, un poquito Ay, búscale nomás, ahí no sé cómo Pero si tú pasas, yo creo que te moja Así que ahí te das cuenta Y le pones de escudo al marco Y yo ya me voy a ver a la Tami Sí, bueno, ahí nos vemos Chao, chao, chao Muy bien, ahora que vengas, en serio Bueno, en serio, mamá ¿Qué pasó? Es tu culpa Bueno, no es tu culpa, pero yo considero que sí es tu culpa Porque tú no venías rápido Bueno, no tiene nada que ver Pero tú tienes que defender Porque es que le mojaron Entonces tú vas a parar ¿Qué? ¿Qué? ¿A quién? Iba a defender Vamos ¿A quién? A la Yane A mi Yane No estoy O sea, ella aún no lo sabe Pero es mía, ya Recuerdas que estás casada con la amiga de nosotros, ¿no? Es que sí, avanza A ver, ¿quién, quién, quién la ha mojado? O sea, no sé bien, pero es rayecita, así que vamos Vamos, vamos La Yane y la Tami Ya dijeron que van a venir A ver Ay, 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 Marquito Tú puedes Ay, creo que están Ahora sí Dale, Marquito, tú puedes Yo de lejitos me quedo porque No vale que me acerga Pero dale, tú puedes Te ayudaría Pero mis uñas se pueden romper Y mi ropa es carísima Mejor desde acá Tú puedes, Marquito Y hay viernes refuerzos Creo Ah, así que te gusta el carnaval, ¿no? Te gusta el carnaval, ¿no? ¿Pero este o para acá? Ya A ver Así que tú fuiste, ¿no es cierto? ¿Te gustaría que te bañaran a ti? Tú fuiste, ¿no es cierto? No Nosotros fuimos Toma, toma ¿Qué pasó? Estoy jugando aquí con el niño ¿Y por qué le estás reclamando? ¿Qué pasó? No, es que Como están jugando carnaval Pensé que ella Él le mojó a mi novia A mi mujer Ah, a tu novia Y pero mira Qué flacuchento Ha venido a reclamarnos Podemos resolverlo Como personas civilizadas, ¿no es cierto? Sí, como personas educadas ¿Cómo podemos resolver? Hablando ¿Con agua? No, no, no No soy alérgico al agua Me baño con agua tibiecita No, esto se le suelve con agua Esto se le suelve con agua Esto se le suelve con agua No, aquí con agua Con agua Se le suelva como caballero Uy ¿Y ahora? Pobre mato Eso es todo Eso es todo Muchacha, hija Pero ahora sí vamos a cobrar venganza Es que tú también tienes Ay, chicas Vamos, tenemos que beber Es que ya está Ya está mojando Vamos, vamos ¿Cómo que está mojando? No, espera, espera ¿Quién te haces? Pero no está después mojada O sea, a mí no Al mar con la mojada Y ahí viene, ven, vamos No, corre ¿Te atrasas a tocarme así? ¿Qué te pasó, infeliz? ¿Qué te mojaron? Me mojaron Ay, pobre mato A ver, a ver, a ver A ver, a ver ¿Cómo que te mojaron? ¿Por qué te mojaron? Es que yo, bien valiente, verás Quise defenderle a ellos Es que ya se están mojando Unos grandototas, pero Están entre unos cinco o seis Si hubiera sido unos dos o tres Yo mismo les hubiera mojado Pero a mí solo dos me han mojado No, es que se han llenado más Están muchísimos Dicen que son de Río Bamba A chachaita A chachaita Algo así ¿Y cómo te fuiste a defender? Con mis sabias palabras Sí, así con mi inteligencia Sí, con mi caballerosidad ¿Cuál? No funcionó, verás Es que solamente a ti se te ocurre irte Y enfrentarte así Con las manos vacías Y armado de puro valor Eso sí les dije, eso, verás Ya te dije, pero es que estaban muchos O sea, yo hubiera sido unos dos o tres Pero estaban dos No, ya estaban como cinco o seis Y adentro había más Entre todos Si no, ya sé ¿Saben qué esto significa? Que me han declarado la guerra Nos vamos a ponernos Vamos a armarnos No somos amor y paz Ningún amor y paz Vamos a armarnos Que volvemos de enseguida Bueno, yo tengo cosas que hacer Vamos Afortunadamente Me tienen a mí Y les tengo una sorpresita Para todos ustedes Con la cual vamos a podernos Defender de paz Ah, no, no, no La rosada es de tu amiga No, si yo todo Eso viene con nombre y apellido Y es el mío Con el que se acomoden Da igual Da igual El chiste es que En esta ocasión Pues vamos a ir nosotros A coger la revancha Porque nadie se mete con mi marido Y con nosotras Que estamos tú O sea, la verdad Yo no quiero estar aquí Si no se acuerdan Pero estás aquí pues Y estás aquí Y aquí tienes que aguantarte Así ibas a jugar tú Mira, mejor teme Esto es cuestión De un minuto nada más Mujer prevenida Vale por dos Y ya estoy Y así que Lo que pasa es que Como te dije Yo no utilizo cualquier cosa Pues Este es mi alma Lo que pasa es que O sea Mi ropa Que se manche esto Pero no pues todo Lo bueno es que Hasta mi rímel Es contra el agua Vaya, que alivio Que no se te vaya a bajar el rímel Sí, pues El maquillaje Tuvieras puesto también A prueba de agua Sí es Entonces ya estamos, ¿no? Sí Sí Pero Uno, dos, tres, cuatro Pero no dijiste que estaban cinco Ah, sí, sí Traje el muerto Bairón Ven, ven, ven ¿A quién traje? Supongo que debe haber traído Algún refuerzo bueno, ¿no? Sí, un refuerzo Que es escándalo que no dejan dormir Se me hizo que ya ganamos Él es mi refuerzo La perda y la perda Pero vea Y si lo reconsideramos Y mejor nos vamos No, no, ya, ya No, ya estamos aquí Nos vamos todos ya Yo sé que no es Bueno, es que ni siquiera Lo podemos llamar refuerzo Pero que haga gente al menos Vamos Bueno, vamos Así que quiemblen un poquito Ahí está Ay, ¿ahora dónde voy a vender todo esto? Ay, esos muchachos Cómo desperdician el agua Ahora es mi momento De venderles todo esto A ver, ¿qué es lo que pasa acá? ¿Por qué malgastan así el agua? No tienen que hacer esas cosas Tienen que jugar con amor Con paz Con tranquilidad Con respeto Con armonía Y ustedes así Imagínense Desperdiciando el agua Que nos da la vida Vean, pues para eso Les traigo aquí La carioca Les traigo huevitos Y vengan También les puedo conseguir ácido Para que les quemen el culo A esos que los fastidia En chiquis Y pues también les tengo esto La harina Los huevitos Déjenme poner esto acá ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! Pero mira, mira, mira Que descarada Yo de ti no me aguanto Les tengo Les tengo pinturas Y mucho amor para ustedes Papi Les voy a dejar de una carioca Venga mi amor Y venga le reparto el cariño Aquí mi papi Biscocho Bebé No me entrate a tu mani Es la primera vez Y los huevos Agarre con amor Con amor Y ahí les dejo mis amores Se desciende Regresará bien Cuídese No, mírale, mírale nomás La cartera Ya van a ver Ay, sí, sí Cállate a casa Toma Toma Retirada 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 Lo vas a tomar Lo vas a tomar Vamos Toma 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 Ah, bravo, que bonito, aquí jugando con el vago de tu amigo, ya lavaste, ya cocinaste, ya planchaste, ahora, mueve, 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 tú también, ayúdala, ahora sí, miren cómo están susísimos, eso será carcaval, no, no es justo que desperdicien el agua, los huevos, la harina, con esto te puedo hacer una torta de huevo. Ay, qué frío, qué beche tus manos, qué bien descarados, cómo me mojaron, corte. Ah, es que la Tamia me estaba llamando y ya sabes que se enoja cuando no voy rápido. No íbamos a hablar aquí, adónde subes. No íbamos a convencer de que me vaya. Y yo quiero que cobres venganza. Es que sí avanza. A ver, yo le voy a defender, a ver, ¿quién, quién, quién, quién? ¿Quién le ha mojado? ¿Qué? Ya, ya, ya. Tienen que prepararme psicológicamente para mojarme. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya 1, 2, 3 Lo voy a cambiar No, si te iban a cambiar en 1 ¿Ya que dice? ¿Por qué malgastan el agua de eso? Esta agua 1, 2, 3 8 Le cogió la chistón Se los voy a empujar de todo el otro Tira el corte Se acabó Salió el agua Está tirado Repetimos ¿Qué pasa? No, no, no No, no, no No, no No, no Suscríbase al canal de Chachay TV También a Marcos Otavalo Así es que Muy bonito, muy chévere Muchísimas gracias Ya eso ha sido todo por hoy No se olviden Suscríbase, denle like Obviamente al canal de Marcos Otavalo Y también a Chachay TV Nos vemos en el próximo video Chao